El millonario Kerry Baker, el hombre más rico de Australia, dueño de Publishing and Broadcasting, un consorcio en el que se integran cadenas de televisión, revistas, periódicos y hasta casinos. Fue en 1974 cuando se hizo cargo de las empresas de su padre y comenzó a forjar su leyenda como duro hombre de negocios.